¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace creer que no te soy fiel? ¿Acaso dudas tú que el sol vuelva a salir mañana otra vez? Quita de tu voz esa duda atroz, no tienes por qué ¿Dudas tú que el mar deje de llevar en su alma al azar? Mírame al hablar, yo nunca te mentí Bésame otra vez, que no es infiel mi piel No escuchas jamás mentiras, la gente que habló se olvida Se va por ahí, dejándote a ti con soña y veneno Soy tuya nomás, mi vida El pez solo al mar respira No quiero otro amor, si yo con tu amor de amores me lleno Déjame reír, mi celoso amor, no llores por mí Que para ser infiel, necesito yo volver a nacer Pregúntame a mí, qué es lo que hice ayer Nunca te mentí, tampoco hoy lo haré No escuchas jamás mentiras, la gente que habló se olvida No escuchas jamás mentiras, la gente que habló se olvida Se va por ahí, dejándote a ti con soña y veneno Soy tuya nomás, mi vida El pez solo al mar respira No quiero otro amor, si yo con tu amor de amores me lleno Quien diga que no te quiero Quien diga que no te quiero, no sabe el amor del bueno Si no soy infiel, no es por ser fiel, es porque no puedo Amor 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 Letra